En el municipio de Puerto Berrío es capturado por las autoridades un sujeto de 19 años de edad quien se le halló en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con 4 vainillas que momentos antes había lesionado con el arma de fuego a un sujeto de nacionalidad venezolana quien presenta una herida en el tobillo izquierdo. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico o porte de arma de fuego, accesorios, partes o municiones. En el barrio del centro de Puerto Berrío fue capturado un sujeto a quien se le incautó un arma de fuego que en momentos antes había propinado unos disparos a una persona de nacionalidad venezolana ocasionándole unos disparos y unas heridas en su pie izquierdo. Asimismo mediante actividades de registro y control desplegados en el barrio Jerusalén como una 3 de Barranca Bermeja son capturados en flagrancia a un hombre de 43 años de edad y una mujer de 26 años en vía pública a quienes se les incautó 17,5 gramos de base de coca. En el barrio Jerusalén en Barranca Bermeja fue capturado un hombre y una mujer quienes portaban 17,5 gramos de base de cocaína. Estas personas junto con la droga fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes donde un juez de la República le definirá su situación judicial.